Música Hey, 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 que pasa, poti ciervos, soy Sergi en Sekasonic y bueno, estamos hoy una vez más en Sonic Time Twisted Y como veis, estamos en nuestra partidita con nuestra primera Chaos Emerald y Timestone Y pues hoy vamos a pasar a la siguiente zona que no recuerdo como se llama, algo de ruinas o algo así Así que bueno, vamos allá Estamos en Racing Runes, eso es, hace un nivel de Sonic R Vale, vamos a coger estos rings, uh ¿Quién es usted? Ala Vamos para arriba, a ver a dónde lleva esto, uh Qué rápido ha sido eso, ok Ah, vale, que, ok, no hay nada Uh What is that? Toma, 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 ese es el topo de antes, ah, no O sea que hay varios Ok, qué es esto He visto aquí algo abajo ¿Qué es eso? Se parece el Halo Ah Vale Joder, en serio me he dejado un ring Ahí, no Por cierto, esto de aquí arriba es el DC o qué es eso Sonic, adelgaza, eh, majo Vale, ahora sí En fin, chicos Hoy nos vamos a pasar por el pasado Uy Uy, mira, esto parece el, ¿cómo se dice? Hidden Palace De Sonic 3 Oh, ok, pues no, no quiero conseguir la Timestone ahora mismo, la verdad No me va a cambiar la vida, así que Uy Dios, está muy bien conseguido eso de la velocidad, eh ¿Y ahora qué? ¿Qué es esto? What is this? Ah, que tengo que... Ah, vale Wow, 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 wow Y esas flechas de dónde han salido Ok ¿Yo le puedo matar? Sí, le puedo matar Pero cuidado con las mandíbulas Toma La mierda de Rex Son lo bonitos que son Ok Muy bien Ah Vale Me pregunto si volvemos a enfrentarnos a Metal Sonic La verdad es que a partir de aquí ya creo que no he jugado más Bien, fuego escudo Yii Mira cómo dejo el rastro de fuego Todo esto debería estar en llamas, ah Ya me he pasado el acto No, ha sido cortito O soy yo que doy muy rápido La verdad es que hemos pillado mucha zona de velocidad Como se ha dicho Uy Dios, cuánto punto Ya está, eh Ah, no Que no le puedo quitar los puntos, vale Me han dado una vida, creo Ok, acto 2, pasado Aquí volverá al futuro A ver si veamos un cartelito de esos Todo guay Ah Mira, hablando de ¿Quién es ese señor? Me gusta el cambio, la verdad Me gustan más los niveles de futuro Creo que me van a gustar mucho más Mira, vamos a hacer aquí el pilao Que no lo uso nunca, tío Uy Ah Tío, no 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 No, 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 no Vale, estoy vivo I'm alive No, no, no No quiero volver al pasado Hay que decirle que la música Mola Uh, uh, uh Esto es como una ciudad Pero luego no Uh Uf, menos mal Aquí a los enemigos les gusta morir La verdad es que todos vienen a mí Que lo entiendo Tienen la misión de destruirme y tal Pero no sé Hacedoslo mirar Que no sale a cuenta Ah Vale Hay un escudo de viento ahí Quiero intentar cogerlo Aquí hay como un tramo de velocidad Lo he notado Por aquí Habéis visto que he acelerado como Como muy rápido, ¿verdad? ¿Veis esto? ¡Ah! ¿Por qué no puedo tocar los juegos Sin cargármelos? ¿Alguien me explica, please? Bueno, pues nada Que le den al escudo Porque veo que me voy a cargar el juego Y no quiero Aviso, es un fangame Es muy normal A pesar de que está muy pulido Es muy normal Me encuentro ya a veces Cosas en manía Aquí seguro que había una fase especial Si cambiamos al pasado, digo Porque ese hueco ahí Sin nada Me parece Muy raro Y esa es otra Si Caigo Puedo hacer esto En plan O sea Es como Un botón para Que no te maten Si vas a caer Pum Haces como El jump attack O sea, el jump spin attack Acabo de ver la fase especial Estaba aquí abajo Ahí va Pero bueno No venimos a por ella Así que Pero está bien Sabes, es un movimiento que Oye, funciona A ver No Yo vengo A coger La tirolina De los whiffleys Así que ahora vamos a coger La cosa a saltar Y me engancho No, tío ¿Por qué tanto dolor? Ahora Ahí Vale Muy bien Depende de lo largo que sea el nivel Puede que haga otra zona hoy ¿Vale? ¡Ah! ¡No! Dios, es que creo que voy a morir en cualquier momento Tío, me da miedo Si estas caídas están en picado Son como súper suicidas Me recuerdan a mis tiempos muzos Cuando yo me suicidaba En los juegos de Sonic ¿Por qué se estoy contando esto? ¿Veis? Es que son como caídas muy en picado Muere 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 Ahí ¡Hala! Ahí Ya me han tenido que quitar los rings Y seguro que estoy pegado a la meta ¿Qué os juráis? O sea, ¿qué os juráis? ¿Qué os jugáis? No sé hablar, tío Me pasa Es muy temprano, ¿vale? Son las Diez y pico de la mañana Y no he dormido Una caca Ah, mira Estos lanzadores Es como que saltan menos Los verdes Está guay Ok, ¿dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Yo he ido por aquí antes? ¿O cómo va eso? Sí O sea, me he perdido ¿En serio? Hello Everybody Super Sonic Racing Yo tiro para adelante otra vez Yo Juro que O sea, que no es para acá Es para el otro lado Hijos de su Madre O sea, que he ido mal Todo este tiempo Realmente lo que tenemos que hacer es Vale Ya lo pillo Es para acá Vamos Ahí Lánzame para allá ¡Oh! En el borde No entiendo nada He vuelto a los orígenes A ver Quiero echar un ojo A ver, esto lo que hace Es mandarte para abajo Yo no quiero un para abajo A ver Fuéltame Vale ¿Y aquí qué? No entiendo nada Vale Pues nada Voy a tirar para acá Porque No se me ocurre más sitios para donde ir Es que no los hay Tío Estoy súper perdido Tío Pues no vemos nada Por aquí Digo yo, ¿no? Aquí Vale Vale Pues mira Me voy a ir por la pista esta de aquí arriba Que no sé a dónde me va a llevar Seguramente a pocos sitios Pero tengo que intentarlo al menos O sea, es que esto Va para aquí Vamos a ver Vamos a ver que a mí esto No me está cuadrando Ah, mira Ahora He llegado a un sitio Y no sé cómo Hostia, todo lo que me ha costado Salir de ahí Vale Wow ¿Quién es usted? Este sale a los Power Rangers, ¿no? Ah, esto lo vi en el trailer Ah Se me ha jodido el juego Are you Killing me? Sí, tío Se me ha clavado el juego Ahora que he llegado al jefe ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué, tío? No os rayéis Que ya he vuelto Por Dios Ahora Que no se clave Vale Ok Ya está Vale Vale Hay que pillarle como con los brazos Así en plan Ahí Lo bueno es que no sé ¿De dónde lo saca otra vez? ¡Ah! A ver Con la calma Vale Toma ya Es bastante fácil Si lo pillas ¡Ah! ¡No! My rings, dude ¡Ah! Toma ya Fuck you Mierda Fuck me ¡Ah! ¡No! ¡Bien! Tengo un ring Vale Ahí estamos Por Dios Que me queda un ring ¿Eh? O sea, cuando Lo veáis Bien Viable Me salváis el culo Vale Estos quieren acabar conmigo Vale ¿Cuántos golpes Le tengo que dar yo a esta cosa? Ahí Eso es Jimmy Buen choque de manos Bien ¿Ya está? Ok Parece difícil Pero no O sea A ver Va a ser el segundo mundo Está bien ¿Eh? ¡Ja! Muy bien Eh... Pues creo que lo vamos a dejar por aquí Creo que al final no voy a hacer otro acto Porque veo que me he entretenido bastante al final Este acto ha durado mucho más que el otro Vamos a echar un ojo al... ¡Uy! ¿Qué pasa aquí? ¿Está nevando? A ver ¿Cómo es el siguiente mundo? ¡Oh! Frigid's Fortress Zone No sé qué es esto Pero bueno Ok Lo dejaremos por aquí ¿Vale chicos? Así que espero que os haya gustado Darle apoyo a esta serie Mirad esa plataforma Cómo se acerca A lo... ¡Uuuh! ¡Es Sonic! Ok Eh... Bueno Nos vemos en la siguiente ¿Vale? Así que nada Sergi And Sega Sonic Se despide ¡Hasta pronto! Suscríbete Y sígueme ¡Hasta pronto!